Señoras y señores, íbamos a jugar Galactista, pero hay poco tiempo y lo queremos disfrutar, está con nosotros el señor Campi, Martín Campilongo, conocido como Campi, por supuesto. Gracias por venir, señor. Un placer. Quería venir, quería venir. ¿Ah, sí? Sí, porque lo veo, me gusta. Me gusta esto de charlar con tiempo, relajar. ¡Ahora la mina con la tucha al aire! No, esto está muy bien. Me gusta. ¿Y le gusta conversar? Sí, me gusta, doctor, me gusta. No, porque es más de lo femenino, ¿no es cierto? Yo doy una parte femenina marcada. Muy marcada, muy marcada. Es verdad, porque... Es muy raro estar hablando de esto que usted con las colitas. Claro. ¿Qué tiene? Claro, tiene sentido. Bueno, y aprovechando de las colitas, le mandamos un saludo grande a... A la gente de Carey, sí, que me sostiene la belleza interior estas. Pero usted no tiene idea, porque tiene que ver con este tema, investigándolo al señor Campi, no tiene idea de mecánica ni de fútbol, no sabe nada de nada. Pero sí sabe coser y sabe arreglar todo lo de la casa. Sí. Está muy bien. Pero perdón, perdón, pero aunque sepa lo de la casa, no es lado femenino. No, pero yo no me estoy mojando de él ni nada de eso. Ahora, que sepa coser, ya sí. ¿Por qué? Pero... Está bien. ¿Tiene la explicación? Sí, está muy bien. No, no, no la tiene. No, no la tiene. No te bala, nomás. Bueno, no es lo mismo ser trolo que ser curioso. Perdón, pero no está mal que un hombre sepa coser un botón, che. ¿Cómo? No está mal que un hombre sepa coserse un botón o dejarse un dólar. A mí me encanta planchar. ¿É sabe surcir? No, mi viejo tenía fábrica de ropa en su momento. Ahí está. Y nada, yo laburaba ahí, había que hacer las muestras, qué sé yo, y nada. Está perfecto. Tenemos un cuestionario. En el circo, ¿qué te gustaba? ¿La mujer barbuda, el payaso o el hombre bala? No, no, yo no me gustaba el circo. Pero lo del fútbol, ¿era porque tenías, con el deporte, no te gustaba tanto o...? Usted es de Huracán, ¿no? Yo soy de Huracán. Yo soy de Huracán, toda mi familia es de Huracán. Y tengo entendido que usted fue solamente a la cancha a ver los redondos. Sí. Al fin te conozco, Estadio. Sí, sí, sí. Fui a la cancha de Huracán un par de veces para ver a los redondos. Entonces tengo otra parte macho más marcada. Pero sí, y no sé, no me gusta el fútbol, no me gustó nunca, pero no entiendo nada. Nunca te atrapó. ¿Ningún deporte? No, no. No, no, no es lo mío. Y tengo un cuerpo que demuestra lo que digo. No, eso sí, eso me gusta porque, digamos, estando en Videomatch apareció Juan Pablo Sorín y usted no tenía idea de quién era. Ni idea tenía. Pero me mandaron a buscarlo a Ezeiza. Yo hacía una nota con José María en ese momento y yo hacía a Jorge, el de los Roldá. Mirá, ahí está, atrás. Jorge. Ahí está Jorge. ¿Qué haces, pibe? Ese. Me mandan a Ezeiza que venía Sorín, que venía de ganarle al mundo, no sé. Y entonces a las cinco tenía que estar en Ezeiza. Y yo llegué cuatro y media y estaba ahí esperando y no venía nadie y se me acerca un tipo, un plomo. Y era, che, ¿cómo es Tinelli? Bien, bien, Macanudo. Y, pero, no, paga, ¿no? Sí, no, paga, paga. ¿Y quién está dentro del oso Arturo? No, Stottis y Liber. Y yo en un momento era, loco, que lleguen los de producción, porque te pido, no me lo banco más. Y llegan los de producción y dicen, che, ¿lo conociste a Sorín? No, al final era Sorín. No, 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 claro. Y estábamos volándose media. Estabas volando ya. Sí, claro. Ah, pero un irrespetuoso. Y hiciste que lo conocías, me imagino, ahí. Claro. Sí, ahí sí, sí, sí. Sí, estuvimos hablando de los Arturos. Y una vuelta para, me mandan a, venía, ¿cómo se llama este? Sí, 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 sí. Maradona. No, no. No, no. No lo sé a nadie. Uno de Rulo. Que venía también de ganarle al mundo y a Sorín. Y venía, jugaba en Europa, ¿no? Entonces venía acá. Maradona era batistuta. No, no, no. Dice que me estaba cargando. No, no, por qué. El chabón venía acá y se iba al campo que tiene el nocedor. Sí, sin saltar, re conquista. Entonces no quería hacer la nota y Marcelo le dice, mira, hagamos la nota, yo te pongo un avión. De seis a tu campo y hacemos la nota en el avión. Marcelo quería la nota. Bueno, dale, vamos, vamos. Subimos al avión, un avión privado, hacemos la nota en el avión y cuando se ve que la pasó bien. Pues estamos llegando y dice, este chico, los invito al campo a comer un asado. ¿No? Vamos, todos comemos un asado y después se vuelven a la noche, se quedan a dormir. Y yo me vi todo un día hablando de fútbol y dije, loco, la voy a pasar muy mal, muy mal. El productor era de Boca, Batistuta de Boca. Es fanático. Ahí va. El productor era de Boca. Tenés menos idea que Eugenia. Sí. Sí, que yo tengo... Bueno, no pasaba. No, le pasaba. No, 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 no. No, 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 no. Y entonces me vi todo el día hablando de fútbol y dije, es una pesadilla esto. Y el chavo me caía bien, pero era con un futbolista todo el día hablando de eso, viste, no. No da, digo, mira, tengo a mi viejo internado. De ahí no te podía decir que no. Pero imaginate los que querían estar en el asado. No, no, no. O sea, con eso no se jode. Claro. Y era, uh, en serio, sí, pero está mal y está internado. Vamos todos a verlo. Esperemos que llegue yo, viste, para verlo, porque tengo que volver. Uh, bueno, subimos al avión, despega. Le digo, chicos, mi viejo no está internado. No, no te querían matar. Me querían matar, pero se pusieron mal, de verdad. No, no, no. Vos dijiste, le sacé, le sacé todo, dijiste. Pero ustedes no me lo explicaban, no me conocen. ¿Sabés la cantidad de gente que quería cenar con Batistuta, conocer cosas de él, anécdotas, situaciones? No le importa nada. La gente se desespera por eso. Pero lo más probable es que tampoco haya querido a él hablar de fútbol. Claro. Bueno, y ahí me enteré que luego vos sos un copa hablando de fútbol. No, no, jugó el polo, no sé qué. Pero bueno, ya está, se reglaba diferente. ¿A quién le mirás vos? ¿Con quién se te hubiera sido de comer un asado? Uh, con cualquiera. ¿Qué sé yo? No, con el Indio Solari. Con el Indio Solari, por ejemplo. Con el Indio Solari, claro. ¿Algún humorista? Sí, con un humorista, con un, qué sé yo, un asaya, Carlito Balano. Pero, qué sé yo, un montón de gente, sí. Pero no es fútbol. Pero no es fútbol. No le interesa, lo más mínimo. Bueno, tenemos, recién hablamos del personaje de Jorge, que lo fue a recibir a Soli. Sí. Y tenemos algo para ver, para que la gente se acuerde de ese personaje que era tan divertido. Fíjense. La maratón de Jorge, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó? ¡Marta! ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo llegó? Sí, nene, ¿qué haces acá? ¿Cómo qué hago? No ocurrió la maratón, la lanzada de mundiales y todo. ¿Qué? Yo estoy buscando a Nene Salí, más o menos, en el gobierno de Hongaría. ¿Cómo salió de gobierno? ¿Puedo encontrar Bolivia, eh? ¿Qué Bolivia? Bolívares. ¿Qué dice Bolívares? ¡Eh! ¡Marta, llegamos! ¿Cómo llegamos? Sí, está bien. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué gana de joder, Marcelo, eh? ¿Por qué? ¿Y podía haber nacido en González Catá? ¿Qué gana de joder? ¿Cómo fue que compusiste un personaje? Porque digo, todo el proceso de crear... ¿Cómo arrancó, claro? Esto. Esto es el padre de un amigo. Claro, un personal. Sí, que falleció, pero yo empezaba jodiendolo, porque íbamos a lo de Ramiro y era... Marta, vené, che, quedate a comer, loquito. Ponelo, rabeo, lo que ya queda, dale. Y empecé a joder. Y era... Y acá tu viejo sí. ¡Eh! Mirá quién vino. Y se escucha de fondo. Y nada, empecé jodiendo y en un show del chiste, al año siguiente, yo no tenía personaje, había que hacer algo y todos tenían unas pilchas doradas, ¿viste? Larry y Clay. Y yo le digo, mirá, tengo este personaje, que lo hago en casa. Y yo además ahí salía con una bufandita en la cabeza, estos cuellitos de pielcita, pero no tenía ni peluca. O sea, me ponía el cuellito así, ¿viste? Que en ese video era el cuellito. Claro. Y salí, se copó, a aquel le encantó y nada, lo empecé a hacer todos los días, todos los días, y llegó un momento que no tenía que decir. Y después tu... Y lo llamaba Jorge. ¿Qué hace? Y después lo hicieron en una... Y después lo hicieron en una... Y me nominaron Martín Fierro y gustó. ¿Lo llamabas a él por teléfono? Lo llamaba. ¿Qué hace? Y dice, ¡eh, me hacía tigre y me compró un enano de yeso! Y los personajes los vas armando artesanalmente vos, con todo. La ropa, el cosito, la poniente, todo. La dentadura de acrílico, la peluca, las armas. Lo ibas perfeccionando. Ahí ya tenías un billete y lo ibas perfeccionando. Sí, le coso la ropa, esas cosas mariponas que no tienes. Claro, está bien. Pero Campi, ¿cómo arrancaste? Porque te decía que tenía fans en común, que te ibas a ver de chico, y ya hacías unipersonales desde, no digo adolescente, pero en los 20 años. Sí, a los 20 años estaba en los sótanos de Buenos Aires, laburaba ahí. En el Ander. En el Ander. En el Ander, Oliverio Matebar, Bululú, Liberarte, todos sus lugares. Sí, en el Bululú, pasé años. Está el Bululú y está buenísimo. Escapando de las oficinas. ¿Te gustaba más? Sí, nunca estuve en una oficina. Nunca, gracias a Dios. Pero estudiaste diseño gráfico. Estudié diseño gráfico hasta que se dieron cuenta de no terminar el secundario y me echaron. También era una condición. El secundario era una condición. No, ya me sale el título, ya me sale. Después de un año me dijeron, bueno, te creo. ¿Qué pensabas? ¿Se iban a olvidar? ¿Que no le iban a pedir más? Sí, que iba a pasar. Había tanta gente en el Ciudad Universitario. Te lo veo, me lo dijiste, te lo veo. Uno pasa, ¿no? No pasó. Y bueno, me puse a estudiar teatro y no me pedían títulos. Esto es lo mismo. Y estudié con Alesso muchísimos años y cuando ya me cansé de estudiar, armé un unipersonal, lo puse en el bululú y funcionó y funcionó y me quedé años y lo hacía miércoles y jueves en Uruguay, en Montevideo, viernes y sábados acá. ¿Y siempre orientado al humor? ¿Orientado al humor desde el principio? Sí, sí. No, no le hagas así porque si no parece que preguntó una burudez. No, 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 porque podías tener una parte de... Contestale con onda. No, no, yo te atrope, podías tener una parte de... No, yo te estoy bancando a vos, José, ¿cómo te contestó? El pañazo triste. El pañazo triste. Yo lo estoy actuando en serio. ¿Eh? ¿Laguramos juntos en la tira? Sí, mujeres de nadie. Sí, mujeres de nadie, ha sido un personaje donde tenía que componer una cosa más. La comedia, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa y seguir en la pregunta gancho que la contesta cuando regresemos. Claro, usted. No sé si va a estar cuando regresemos porque esto es un poco de sacarle la careta. La formación de Argentina 86. ¿Es cierto que usted en una oportunidad tuvo que huir de nuestro hermano país Bolivia porque hizo un atentado contra el presidente? ¡No! ¡Buen gancho! ¡Muy buen gancho! ¡Pau se contesta! ¡No! ¡Feliz de la vida, Tinelli! La verdad, son esas malas suertes que te pasan en la vida, viste, que hay veces que haces todo bien, te portas bien con todo, cruzas a los ciegos, te das al mendigo, a todo y te salen las cosas como el... ¿Cómo encontrar un tipo tan feo? Bueno, espejito rebotado, ahora mismo explota, vos te explotas. ¿Ustedes bien acercado de la municipalidad? No, yo estoy acuartelado en la municipalidad, la municipalidad es mía. ¿Cómo le dicen a usted? El ñato. ¿Y a usted? El ñato. ¿Quién es Aldo Rico? Soy yo. A ver, diga Pusilánime. Pusilánime. ¿Usted? Pusilánime. Yo le tengo que agradecer a usted porque a mí los chicos en San Miguel me tenían miedo y ahora soy Mickey Mouse. ¡Cuánto menos mal! ¡Es un trabajo muy árbol lo que haces. ¿Cómo empieza la tarea de observación? Porque es excelente lo que haces. Muy bien, gracias. Yo no soy imitador. ¿Por eso? Es una variante. Pero le sacás el tono de la voz, los gestos, es como la observación. Yo laburaba haciendo caricaturas en una época. Entonces, calculo que agudicé ahí, no sé. Yo te puedo hacer una caricatura y yo sé... ¿Pero tardás mucho en sacarlo? Tenés que hacer a Gazaya, te dicen, no sé cuántos días antes. Porque ahí es medio todo. Y en medio de los momentos. Te dice, hoy hace Aguínsur y salió ahí, el Hombre Rata. Todo era así, medio de los momentos. ¿Y te alisabas a todos o alguno decía, no, este no me va a hacer? Perdón, pero este no me sale. Y hay veces que si te dan con tiempo, podés elegir. Pero por lo general, no, era al todo. Pero esto parecía que eran hechos para vos. Pero eso, tenés una capacidad de observación muy grande. Lo que más le interesa a él es crear un personaje. Esto fue más a pedido. Bueno, pará, la de Giordano también fue terrible. Pero eso, ¿ves? Giordano, la gente no se da cuenta que el tipo habla y miraba para arriba. ¿Cómo Giordano habla y mira para arriba? Y yo hice eso. Y después, ¡es verdad! Es verdad, cántalo de Boca y no se le entiende nada. ¿Viste? A la mano llegó a Boca, a Boca. Una vuelta, pará, me pasa esto. Yo tenía un videoclub en Barracas. Y salían los domingos todo lo de Boca, ¿viste? Todo por Patricios. Y yo un domingo estoy cerrando el videoclub. Y venía horda de gente, todo de Boca. Y me miran a mí, que estaba cerrando, y me dice... Y yo nunca supe ninguna canción de nada. Lo enseñábamos. Y era, o canto algo o me caigan a tromparme. Y empecé... Y le mandaba un Boca cada tanto. Boca. Y fuimos cuatro cuadras. No se entendían nada. Le mandaba un Boca y un Corazón cada tanto. Fueron como piña. Esa no la colocó en abuela, enséñamela después. La sentumida nada. Pero es cierto que usted conoció a su mujer haciendo de Giordano. Eso es muy raro. Sí, es muy raro. O sea, la conquistó. Es ganador, Giordano. Eso es muy raro. ¿Giordano, ganador? ¡Giordano! ¡Giordano, ganador! ¡Giordano, ganador! La verdad que... Ganador. Sí, le ha ido bien. Pero, ¿cómo fue eso? De Torrán. Por Denise, digo. Y yo estaba ahí haciendo Giordano con Giordano. En el desfile. Estaba ahí también en el desfile. Claro. En el programa de Tinelli. Y hacía una cosa Tinelli que concursaba por un básquet. Y iba así, le ganó a su auto. Y la invitaron a Denise. Y yo estaba con la gatita de Giordano. Y le tiré un perrito. Y se le prendió ahí el talón. Y le tiré otro. Y prendió. Y venía Giordano. Y yo lo corría y seguía tirándole. Y prendió el tema después. Cuando me saque la máscara, ¿qué pasará? Que vuelva Giordano, dijo. O que vuelva Giordano, ponete la máscara de nuevo. Por ahí sabía quién era. Pero bueno, hace siete años estamos juntos casados. Pero para ella, ¿sabía quién eras? ¿Te conocías? Sí. Me tenía, la llamó a la madre. Yo estaba haciendo los Roldán en esa época. La llamó a la madre y dice. Estoy de novia con Campi. ¿Cuál es Campi? El de los Roldán que hace Jorge. Jorge. Con ese viejo no. Es horrible. Yo era ese. Claro. Una vuelta me encontré con Martín, un diseñador de moda. No me acuerdo cómo se llama. Churba. Churba. Exactamente. Y me dice. Mandale un saludo a tu padre, que lo veo en los Roldán. No, no. Me dije que soy yo. No. ¿Cómo no le dije? Soy yo, papá. Me dejé la magia. Igual. Claro. Le mando saludos. Quédate tranquilo. Pero la agarré, claro. Bueno, todo muy simpático, todo muy lindo. Pero parece que atentaste contra la vida de Evo Morales. No, no puede ser. No, Evo Morales no. ¿De quién? Otro presidente. Por favor. Otro presidente anterior. Sí, ni lo recuerda. Es espantoso todo esto. ¿Se acuerdan o no? No es tan así, pero hay una parte. Una parte de los hadas. Exactamente. ¿Qué pasó? Fui al carnaval de Oruro con cuatro amigos míos. A cuál peor que el otro. Y estábamos en el carnaval de Oruro tirando... El yate ahí es tirar bombas de agua. De grada a grada. En el medio de la calle. Y por la calle va desfilando la gente. La diablada. Y vos te tirás con los de enfrente. Y es lo mismo. Eh, puto, vos no tirás bombita. Vamos a tirar bombita. Tombramos la bombita y empezamos y tirábamos. Y Miguel, que le decimos Raúl... Tiene cara de Raúl. Porque se llama Rauch. Y después de dos fernés sale Raúl. Raúl. Y Raúl. Y Raúl va a tirar la primera bombucha justo cuando pasa el presidente saludando. Y el boludo, no sé qué problema tiene, que hizo así. Se la puso acá. ¡No! Al presidente. ¡Qué caro! ¡Terrible! Al instante y se notó. ¡Pfff! Y Raúl hizo. Y apuntó a vos. Pero una de bolivia. Que estaba ahí. No sé. Hicimos de... Ah, yo no fui. ¿La canción de boca? Sí, se llevaron a otro. ¡La de boca, corazón! Está preso todavía el ciudadano boliviano. Nos hicimos los volúmenes. Metieron un bombazo al presidente. Le decían acá se la puso, Raúl. Es terrible. Alias Miguel. Alias Miguel Raúl. Menos mal que no estaban tirando pies. Menos mal. Menos mal. Otra cosa que me llamó la atención. En una oportunidad, estoy trabajando en Carlos Paz. Tenía una mujer que le hacía el trabajo del servicio doméstico. Ah, qué susto. Empezó a hablar. Carlos Paz siempre estuve casado. Qué susto. Bueno, solamente doméstico. No dije más. Y parece que se asustó que quería irse porque veía ovnis. ¿Cómo? Sí, veía ovnis. Nosotros alquilamos una casa en la montaña. Entonces veía la montaña enfrente. Y veía ovnis. Y venía con que veo ovnis, veo ovnis. Y yo me iba al teatro. Cuando volvía ya había pasado el ovni. Y entonces una noche estamos así con mi mujer, fumando un pucho, mirando la montaña. Y vemos la luz del boliche de enfrente que apuntaba a las nubes. Y dijimos, doink. Es el ovni. No me acuerdo cómo se llamaba. Esther, vení, Esther. Ese es el ovni. ¡El ovni, el ovni! Era la luz del boliche. No, el pobre. La novia acaso era el ovni. Renunció y se fue. Pero ese verano venían los de infama. Los de infama tenían un yeite que te entraban a tu casa, el notero, y te mostraban los calzones. Entraba, esta es la casa campia, a ver, a ver, a ver qué calzoncillo mostraba. Y yo tenía los calzones con papas. No tenía ganas de mostrar los calzones. Claro. Y vamos a hacer la nota. No, no, vamos a hacer la nota. No, me rompieron los velines todo el enero. Pero yo le digo, vamos a hacer la nota. Ok. Vienen, y yo no quería hacer la nota, que no quería que me revisen los calzones. Claro, claro. Entonces me quedaron los globos de Navidad, que me ponés fuego y haces, sale volando. Y le digo a Fer, a la madrina de mi hija, cuando prendan la cámara, prendé el globo ahí abajo, abajo en la ladera, y que sale, decimos que fue un ovni y se va el notero con el ovni. Y dicho y hecho. Y yo, prende la cámara, y la otra prende el coso y yo hago así. ¡Un ovni! Y el tipo, un ovni, un ovni, un ovni. Se fue con la cámara el ovni y se fue. De la nota. Sí, después me... ¿Qué fue más rara de sacarse un periodista de encima? Funciona. Funciona un globo. Hay que comprar globos de papel. Pero es rarísimo. Lo que no tenía en cuenta es que después me llaman todos los fanáticos de ovni a que cuente la experiencia. Claro, claro. Un mes hablando de ovni. No sé qué era mejor mostrar los calzones. Chicos, era un globo. A ver si me quieren. Era un globo. Que si lo decías, te cagan a piña esos pies. Son fundamentalistas. ¿Viste? Vamos a... Es un sacrilegio, ¿viste? Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa con un nuevo gancho. Si es que tiene alguno, Urtiberea. Estando en Madrid con sus compañeros de video... ¿Qué gancho que tiene este? ¿Viste? En Madrid. Estando en Madrid con sus compañeros de video match. Estaba en un hotel. Y... ¿Qué? Encontraron a una mujer muerta. ¡No! Y fueron al conserje. Y por la suerte, tanto los graciosos no le creía a nadie. Y terminaron todos presos. Salieron en reconocimiento. Una cosa espantosa. Otro buen gancho. Se ve que Campi has cometido muchas travesuras. Muchas delitos. Perfecto. Pausa y contento. ¡Bravo! Había quedado un gancho también fuerte. Sí, perchito. Sí. ¿Hotel en España fue esto? Sí. Fuimos a Madrid. A... No sé qué... Marcelo estrenaba video match en Madrid. Creo que era eso. Entonces estábamos todos en el hotel. El hotel tomado, la mitad del hotel, por la gente video match. Y yo estaba en planta baja, en el quinto piso estaba Pablo y Pacho que rompían los huevos. Se tomaban el ascensor y subía un español y se hacían los que no se conocían. Entonces en un momento decía, ¿qué me miras? Yo no estoy mirando. ¿Qué me miras? Y algún piso abajo estaban a las piñas y el español así. ¡Qué pesada! O se abría la puerta y se bajaban los pantalones y estaban así. Se iba bajando la gente y abría la puerta y quedaba así. Bueno, y entonces bajaban, se quejaban. Ya que ingresaban. Pero eran así, los viajes nuestros eran así. Y estos dos eran dos rompepelotas. Y se quejaba la gente y el tipo ya el segundo día era, no, son los argentinos. No, son los argentinos. El último día, en el piso de Pablo y Pacho, muere una mujer. No. ¡Argentina! No. Entonces bajan los de producción a decirle, hay una mujer muerta. Está la prima a los gritos. Te crena de. Ah, dale tío, que no hay muerta. Es el Pacho ese. Disfrazado de tía, tío. Disfrazado de tía. Que no, que está muerta y no había forma. Y nos fuimos y quedó la muerta ahí. ¡No! Sigue estando ahí. Y debe estar ahí. Eche una pasa de uva, todo arrugado, todo el agua. No, terrible. Terrible. Madre mía. Bien. Hay una cosa que me llamó la atención para terminar y usted sabe muy bien que el hombre tiene TOC, muchísimos TOC, muchas degroses y locuras. Exactamente. Y su mujer se queja muchísimo porque tiene una manía de apagar las luces. ¿Es así? Ella está leyendo para ir a un lugar, va a buscar algo y le apagó la luz. ¿No es cierto? No puede seguir leyendo. No tiene que ver con el ahorro. No, no tiene que ver. Va, qué sé yo, no sé si tiene que ver. Tiene que ver con, no sé, nosotros nos criamos con... Vamos, bañate rápido que se apaga el calefón, ¿no? Ahora no existe más. ¿Para qué estás usando esa luz si no estás en el cuarto? Claro, eso, ¿viste? Apagá la luz. Sí, apagá la luz y ya no existe más. Pero ya es una obsesión, si está alguien leyendo en un lugar con una luz, usted va y se la apaga. No, eso no, pero para mi mujer tiene, es todo lo contrario. Deja todo, prende todo, ¿viste? Está bien. Todo, pero el baño de arriba no hay nadie arriba. Estamos los dos abajo tomando café. Pero es más cómodo, llegás y ya está prendida la luz. Yo opino como vos. Esa es su teoría. Yo opino como vos. Yo opino como vos. Hay que cuidar el planeta, está bien. Hay que ahorrar energía para cuidar el planeta. A Denise Duma, a su mujer, la vamos a invitar próximamente porque queremos que esté aquí también y vamos a poner este flashback. Bien, bien. Pero ahora queremos que nos diga en dónde lo podemos ir a ver, en el teatro. Estoy en el Belma Café, estoy los viernes haciéndole un impersonal que está buenísimo. Acá quisieron ir de la producción, Carlito, quiso ir, no consiguió entrada. Bien, hay que sacar antes. No, está esperando que le regales, hizo ahí, es la verdad. No, quiso que la regales, no había lugar, quiso garparla, tampoco. El Belma es el que está en Gorriti. En Gorriti, entre Humboldt y Fitzroy, ahí. Y que los viernes ya no hay lugar, ahí, ese es. Los viernes. Y dos viernes a las nueve estoy. Ahora en agosto nos cambiamos de teatro, ¿no? Un poquito más grande. Muy bien. Y aparte en agosto estreno la nueva obra de Lía Yelín, en el Maipo, 15 agosto. Y aparte en agosto ya vas a tener a tu bebé. Mucho estreno. Todo bien. Todo bien. Vienes para el Checa en agosto. Perfecto. Muy bien. Qué grande. Sí. Bueno, te vamos a invitar otro día porque hay muchas cosas todavía en el tintero para hablar con el señor que la verdad que es muy gracioso. Bueno, muchas gracias. Sobre todo cuando hace drama. Gracias por venir. Fuerte el aplauso para el Pio. Un gran actor. Un genio.